La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú invita a la presentación del disco Música con Amigos de Laureano Blanes y Ladislao Martínez el sábado 7 de noviembre a las 21 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana. Bueno, ¿qué tal? Sí, el sábado 7 de noviembre a partir de las 21 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana vamos a estar presentando un material discográfico junto a Ladislao Martínez que bueno, que le hemos puesto de nombre, de título al disco Canciones con Amigos ya que bueno, si bien son todas canciones propias, está integrado y grabado por muchos músicos y artistas maipuenses. Bueno, Laureano, ¿esto va a ser en el Teatro de la Sociedad Italiana? ¿A qué hora va a comenzar? Bueno, 21 horas y va a ser entrada libre y gratuita y bueno, esperamos que la gente nos acompañe el disco, como te decía, son canciones propias y tiene, bueno, algunas colaboraciones de algunos letristas que colaboraron con algunas letras y bueno, y está también integrado por músicos maipuenses, en realidad cantantes que cantan varias de las canciones del disco. El disco tiene 11 canciones y hay 8 canciones que están cantadas por músicos maipuenses, entre ellos Martín Luengo, Aldo Faguaga, Patricia Leonelli, Agustina Rodríguez, Elisa Leonelli, Karen Suárez, Paola Alderete, después tenemos también la participación de Sergio Echevert, que es un maipuense pero que está viviendo en La Plata hace tiempo, de Cristian Capurelli, que es un músico folclorista amigo nuestro de la ciudad de Pergamino, después también va a estar participando Beatriz Jauriberri, así que bueno, tenemos la participación de varios músicos y bueno, también la colaboración de letristas como Alejandro Galetti, Fabián Maya, va a estar también, bueno, en el CD, en la parte de la gráfica hizo algunos versos mi tío Jorge Blanes, y además de, bueno, de obviamente la presentación de cada tema, va a estar también la presentación de 4 videoclips, de 4 de las canciones del disco, que bueno, que van a estar dando la apertura a la noche y bueno, vamos a estar también acompañados con dos músicos que nos van a acompañar a hacer todas las canciones, amigos también, que son Lautaro Morachi, que va a estar en la percusión y en la batería, y Blas Bonavida, que va a estar haciendo el bajo, y bueno, también nos va a acompañar María Rosa Morete, que va a estar haciendo un poco la locución, y bueno, entre todos y con mucho ánimo y ganas, vamos a presentar entonces este espectáculo el sábado. Lo bueno es que hicimos un material lo más profesional posible, si bien lo hicimos todo acá en Maipú, con la ayuda de un amigo también, Fede Romiglio, que nos estuvo ayudando en la gráfica, hicimos un material que tiene un librito, como todo CD, con todas las letras y todas las fotos de los cantantes y los músicos que están participando, y bueno, sí, va a estar a la venta el CD, para, bueno, una vez terminado el espectáculo, y quien quiere puede acceder al material, estaría bueno que se lleguen a sus casas el material, así lo pueden compartir con la familia, con los amigos, y bueno, esperamos que todos nos acompañen, que puedan estar, queremos agradecer también, bueno, obviamente a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Maipú, porque, este, gracias a ellos podemos acceder al teatro y al sonido, y bueno, agradecer también a toda la gente que ha colaborado, que han participado, que se han acercado, a también a querer, este, colaborar, en esa noche va a haber muchos amigos, van a estar colaborando con nosotros, y bueno, esperamos a todos entonces, aprovecho el medio para invitar a toda la comunidad de Maipú, a esta presentación del disco Canciones con Amigos, que va a ser, bueno, el próximo sábado 7, a partir de las 21 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana, con entrada libre y gratuita, así que bueno, los esperamos a todos y que nos acompañen, que va a ser una muy linda velada.